El coordinador de la Secretaría de Gestión de Riesgos en Inbabura, Jorge Terán, asegura que la época invernal no les tomará desprevenidos. He hecho un plan de emergencia que tiene ya conocimiento la gobernación y todos los señores alcaldes. Este plan de emergencia es para todo el invierno. Las autoridades seccionales tienen responsabilidad en cada uno de sus territorios, aclaró Terán. Para que de acuerdo a sus competencias ellas puedan funcionar. Hay que entender que la Secretaría de Riesgos no es quien va a limpiar los sifones, ni tampoco quien limpia las quebradillas ni las quebradas. Esa es responsabilidad de los señores alcaldes de MAP. El plan ha logrado también determinar los sectores vulnerables en los diferentes cantones. Vamos a poner Otavalo, por ejemplo, el lago de San Pablo, quien es el que nos ocasiona permanentemente los problemas del momento que el invierno sobrepasa de las lluvias normales. Entonces, si nosotros no limpiamos el desaguadero del lago San Pablo, pues ¿qué va a pasar? Se va a subir el nivel freático de la laguna San Pablo y se van a inundar las comunidades que están asentadas en el contorno de la laguna. En Ibarra, los diques ubicados en las diferentes quebradas que bajan desde Limbabura, así como el embovedado de la quebrada Ajaví, están cumpliendo su misión a Punto Terán. Es una obra que ha tenido un sinnúmero de problemas, pero como tal ha venido funcionando. Esos micro diques fueron diseñados al volcamiento y al deslizamiento. Sin embargo, para los moradores del barrio Unión y Progreso en Ibarra, temen que el dique número 10, ubicado en la quebrada Las Flores, les perjudique. El vicepresidente de este sector mostró su preocupación. Están hechos en cruce de la quebrada, donde debe ser mejor la quebrada canalizada y no cruzados los diques así en medio de la quebrada para que se atranquen los materiales. Según las autoridades dicen que eso está bien, pero al modo de nosotros ver que nosotros vivimos aquí en el sector, eso está malísimo. Ellos hubieran preferido que se estabilice el talud. Yo lo que querría es que en vez de este 10 que está aquí, que en vez de poner así, nos hubieran dado poniendo así hasta aquí, hasta la IE, protegiendo, porque si no se nos va por aquí el agua que siempre se nos ha ido. La obra que la realiza el Servicio de Contratación de Obras con Presupuesto de la Secretaría de Gestión de Riesgos aún no termina. Esta es otra inquietud de los moradores de este barrio. No están terminados aún, entonces esto en vez de ser una protección, una ayuda para la ciudadanía, es una amenaza, o sea, es una, ¿qué le puedo decir en otro sentido? O sea, es una contra para nosotros. Por otra parte, están alarmados porque un vecino de la quebrada estaría arrojando estos escombros y desperdicios en el cauce de la misma. Compra bolquetas, le dan del municipio mismo las bolquetas que vengan a dejar material aquí como se ve en el cauce de la quebrada, justamente aquí en la curva, en las tomas se ven muy claras y eso nos perjudica en gran cantidad, o sea, peor mucho más que ya baja el material. Ellos piden la presencia de las autoridades para que frenen estas acciones y ayuden a solucionar el conflicto. Con cámaras de Diego Martínez, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.